Ayer también le di a conocer que en la escuela de la antigua escuela de Judi, en fin, donde se estudiaba Derecho, la escuela de jurisprudencia de la UNAM, ya recibió la biblioteca del expresidente Miguel de la Madrid, estuvo ahí presente el rector Leonardo Lomeli, el rector también pues habló de la importancia de recibir esa biblioteca, estuvo también el director de la facultad, el doctor Raúl Contreras, y bueno, pues estuvo también Enrique de la Madrid, a quien le agradezco mucho que conversé hoy con nosotros, Enrique, ¿cómo estás? Leonardo, ¿cómo estás? Con mucho gusto, a saludarte a ti y al auditorio. Oye, un minuto el tema de la biblioteca y vamos después a los otros asuntos. Bueno, a ver, para nosotros como familia de la Madrid Cordero es un gran orgullo, una gran distinción, porque no nos podríamos imaginar un mejor destino para la biblioteca de nuestro padre. Como me lo mencionas, tenía más o menos unos 20 mil volúmenes de historia, de economía, de sociología, pero también de arte, de literatura, porque al final de línea, pues era una persona de la cultura, también del conocimiento, y que yo dije ayer en mis palabras, que también presentaba, pues lo importante que es que cada persona trate de entender su entorno, su mundo, una para disfrutarlo, porque creo que lo primero en la vida es tratar de disfrutar el mundo que nos tocó vivir, pero lo segundo también para transformarlo, y solamente el que tiene cierto nivel de entendimiento de su realidad, una, la puede disfrutar, y dos, pues lo puede transformar. Muy contentos porque además esa era la escuela, la antigua Escuela Nacional de Jurisprudencia, donde él hizo sus estudios de derecho, y ya después en Seúl, Leonardo, fue más o menos 10 años docente, profesor de derecho constitucional. Entonces, otra vez repito, no hay un mejor destino de donde pudiera llegar a esa biblioteca. Me atrevo, porque igual y me alargo por ahí, Leonardo, para hablar, hice yo también dos reflexiones, me dieron la oportunidad de hablar a nombre de la familia, y hice dos reflexiones yo, que creo que me gustaría compartir. Una es este tema del rol de las universidades. En un mundo de tanta confusión, de tanta mentira, también de tanta violencia, me parece que las universidades tienen que ser mucho más vocales, no limitarse solamente, y que no es menor, a formar muy buenos estudiantes, muy buenos cuadros, hacer investigaciones. Las universidades creo que tienen que dar más luz al mundo, porque la gente necesita luz, y son las universidades, por lo menos en nuestro país, de las instituciones que tienen más prestigio, y yo señalo que el prestigio no es para colgarlo en un muro, es para usarlo, en este caso para mejorar al país. Y dos, hablando también ante abogados, porque pues muchos de los que estábamos ahí son abogados, pues hay que reconocer que tenemos una enorme deficiencia y un déficit en materia de Estado de Derecho en este país. Vivimos en una crisis de Estado de Derecho, que no es nada más de ahora, llevamos muchos años, y creo que tenemos que reflexionar como grupo, como gremio, qué nos ha faltado hacer, porque no hemos logrado, digamos, que adoptemos una cultura de la legalidad en México, al extremo de los eventos que ya hemos visto últimamente, Leonardo, que ante la falta de Estado, de gobierno, pues ya la población empieza a hacerse justicia en propia mano, y así hay un paralelismo. En los ochentas, la prioridad era la economía, la crisis era la economía. Donde nos enfocamos los mexicanos es en restablecer la estabilidad. Y ahora la crisis es falta de Estado de Derecho, y no va a haber bienestar en este país si no logramos un Estado de Derecho de verdad. Entonces aprovechamos el viaje de la biblioteca para también, pues, hacer algunas reflexiones que creo que son importantes. Muy importantes. Uno esperaría que el gobierno te proteja, y no solo te dé el pésame, como hizo la gobernadora del Estado de México, diciendo que lamentaba mucho lo que ocurría. Hoy el presidente nombró, no había ocurrido nunca, directamente a una ministra de la Suprema Corte, y nombra, pues, a alguien muy vinculado al grupo mayoritario, directamente. Morena, ¿qué opinión te merece lo de Lenia Batres, Enrique? Pues, mira, yo, o alguien escuchaba que la expresión en México es que muchas veces algunos quieren el querer judicial, no el poder judicial, el querer legislativo, no el poder legislativo. A mí me parece que estamos en una etapa muy crítica en México, en donde el presidente de la República quiere abarcar todos los poderes, y todo lo que se pueda, todo lo que se deje. Abarcar al sistema federal, anular a los municipios, anular a los estados, acabar con los contrapesos. Los mexicanos no acabamos de evolucionar, y no acabamos de quitarnos esta actitud, que igual y aprendimos, que ya es época de cambiar, de querer un gobierno paternalista, centralista, autoritario, como si así se resolvieran los problemas del país, y no es por ahí. Entonces, yo lamento esta actitud, ¿verdad?, desesperada, de inhibir a los demás poderes, de que no haya contrapesos, y de controlar todo. Pues los resultados no son por ahí. México es una federación, es una república, es un Estado democrático, y necesitamos más independencia de los municipios, más de los poderes, más contrapesos. Ya México no justifica un gobierno centralista, presidencialista al extremo como el que tenemos hoy. ¿Algún apunte más, Enrique? Pues, Jorge, eso, hay que reflexionar fuera de pasiones también, cómo nos ponemos de acuerdo a los mexicanos para construir este México de clases medias que aspiramos. Ayer aprovechaba yo también, Leonardo, para decir, ya no es el título profesional la garantía del éxito que fue hace 40 años. La movilidad social en México ha bajado. 76% de la gente que nace en pobreza muere en pobreza. Tenemos que volver a hacer que la educación vuelva a ser uno de los principales factores de movilidad social. Y hoy no lo es. Hay que también reconocerlo. Te mando un abrazo. Feliz Navidad, Enrique. Gracias, Leonardo. Abrazo a todos y también al público. Gracias. Y bueno, pues...